En este encuentro internacional de la justicia penal militar con más de 12 países se hizo un análisis comparado de cómo avanza la reforma y la transformación de la justicia penal militar y policial en Colombia. Tres propósitos fundamentales llevan al gobierno del presidente Duque a fortalecer la justicia penal militar. Primero, la creación de una unidad administrativa especial que le dé más independencia, más transparencia y más objetividad. Segundo, una garantía para que sea mucho más exigente en el momento de investigar y juzgar los actos del servicio de todos nuestros soldados policías, suboficiales y oficiales. Y tercero, que le dé garantías a la nación entera que será total la exigencia con los hombres de la fuerza pública. Que haya el debido proceso, pero total exigencia con los hombres de la fuerza pública. Esta es una justicia penal militar y policial histórica, que es una institución que cada vez se moderniza, que busca tener los mejores talentos y que garantice precisamente que en las acciones heroicas de nuestra fuerza pública, cuando allí haya que hacer una investigación, se haga con los más altos estándares internacionales, con toda la independencia y con toda la transparencia.